¡Suscríbete! De momento, avanzar con ella. ¡Venga, vamos por aquí! Tampoco puedo correr. Saltar, sí. A ver. No sé la edad que tendrá Abby, pero... Algo mayor que él y es, ¿eh? O por lo menos me lo parece. Vale, imagino que esa puerta la podremos abrir. A ver. A ver, a ver. Nada, ¿no? Vale, bloqueado. ¿Cómo voy a pasar por aquí? Vale, espera, espera, espera un momento. Vamos a mirar a ver qué vemos por aquí. A ver, por aquí podemos pasar. Ahí va, una reza. A ver. A ver. Cristal. ¿Podré tirar la botella allí? Ah, mira, ahí. Ese tiene pinta que se rompe. Funcionó. ¿Sí? ¿Sí? Mira. Y me llevo esta. Vale. Mira, esto lo podemos mover. ¿Qué es? Fíjate en eso. 1978. Una moneda. Una moneda. Bueno. No se puede ir por aquí. Igual puedo subirme al tejado. Qué bruta eres, Abby, ¿eh? Listo. Vale. Por aquí. Vale. Vale. Tenemos que atravesar esa verja, por lo cual puedes saltar ahí seguro. Venga, dale. Despacio, Abby. Cuidado. Cuidado. Abby. Tienes un poco de barro ahí, cielo. Ya, ¿y tú? ¿Dónde? Justo ahí. Sabes, siempre que sales corriendo así me dan mucho la lata. Venga. ¿Lo creas o no les preocupa tu seguridad? El bosque es seguro. Papá. Abby, ha estado un rato al otro lado de esos árboles. ¿Y? Va a salir de cuentas. Comprobamos cómo está y volvemos. Lo prometo. Que sea rápido. ¿Ves? Tengo a mi niña para cuidarme. Vale. Vamos con el padre de... Abby. Jerry se llama. Owen se ha chivado, ¿a que sí? Ha hecho su trabajo. ¿Cómo lo lograste? Pues, le pregunté. Eh, encontré esto. ¡Oh, vaya! 1978. No la tengo en mi colección. Pues es tuya. Si prometes no volver a hacer algo así, nunca más. Parece un buen trato. ¿Por qué no te creo? No tengo ni la menor idea. Venga, a seguir buscando. Papá. Tranquila. Estarás con Owen enseguida. ¿Qué, qué? Nada. Es que... Estáis mucho juntos últimamente. Más de lo normal. Oh, Dios. ¿Desde cuándo lo sabes? Soy tu padre. Veo cosas. Como los esfuerzos que hacéis por no miraros el uno al otro cuando yo ando cerca. No puedo con esto. ¿Y te hace reír? Pero... ¿Por qué es un idiota? Ahora es mucho más amable conmigo. Mira, Abby. Huellas frescas. Espera. ¿Esta es tu idea de colarle a tu hija una lección de rastreo? Para nada. ¿Funciona? Bueno, te he encontrado. Sí, pero con trampas. Haz todo lo necesario para conseguirlo. Vaya. Sí que me escuchas. Tienes momentos de ilusión. Vale, por aquí. A ver si encontramos algo más. Por aquí no podemos pasar. A ver si encontramos algo más, he dicho. A ver, ¿es algo más? Aún no. Continúa. A ver. Por ahí no puedo pasar. Anda, mira. ¿Esto qué es? Papá, aquí hay... Algo. Madre mía. Ya ha parido. Mira. Dos pares de huellas. ¿Papá? Es ella. Vamos. Eso no suena bien. Ah, le duele. ¿Qué tengo? Nah, solo la pistola. ¿Abi? Vamos. Espera. ¿Y si hay infectados? Está despejado. ¿Sabes que se mueven? Vas a armada, ¿verdad? Claro. Mierda. ¡Abi! ¿Qué? Debemos soltarla. No pasa nada. Calma. Tranquila. No te haremos daño. Tranquila. Mierda. Está muy metida. Vale. Ah, Abi. Ven. Ten. Yo la he sufrido. Vale. Muy bien. Calma, calma. Calma. ¿No? ¿Estás por aquí? Aquí, Owen. ¿Qué? Eh, ayúdame a sujetarla. Te necesitamos. Owen. Sujétala. Venga. Ten cuidado. Vale. ¿Estás sujeta? Sí. Muy bien. Dale, Abi. Con calma, con calma. Casi. Vale. Eso. Vaya mierda. Todos te están buscando. Tenemos... ¡Espera! ¡Papá! ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Hemos hecho bien. Doc, tenemos a la chica. ¿Qué chica? De la que Marlene no para de hablar. Estaba en los túneles. Tiene una marca de mordisco en el brazo. Sin signos de infección. No puede ser. Le están haciendo pruebas, pero... Tienes que ir. Papá. Vamos. Está entrelazado con el cerebro. No hay otra opción. Tiene que haber otro modo. No hay manera de sacar el espécimen sin destruir al anfitrión. ¿Anfitrión? Es una niña, no una placa de Petri. ¿Crees que no? Conozco esta situación. ¿Y te parece bien matarla? Me parece bien. Crear una vacuna que salvará millones de vidas. ¿Cuántas luciérnagas murieron por menos? Ellos lo eligieron. ¿Me estás preguntando? ¿O diciéndome que va a ser así? Te estoy suplicando que accedas. ¿Y si fuera a mí? Oye. Todo aquello por lo que hemos luchado, todos los sacrificios y lo que hemos sufrido, quedará justificado con este acto. ¿Y si fuera tu hija? ¿Qué harías? Te traigo la cena. Gracias, cariño. Oye, Marlene. Hazlo. Gracias. Se lo diré a Joel. ¿Por qué? Ha recorrido todo el país con ella. Debes saberlo. Suerte con la operación. ¿Haces lo correcto? Sí. Si fuera a mí, querría que hicieras la operación. Ay. No. Vale, esto tiene pinta de ser justo el final del primer juego, del Last of Us. Vale, estamos con Abby. Venga, a la puerta. Nada, por ahí. Por aquí. Sigue en el puto edificio. Ese. Abby, Abby, no mires. ¡Papá! ¡Papá! ¡No! 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 Joel, levanta. ¡Joder, levanta! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no lo hagas! ¡Levántate, por favor! ¡No! ¡No! ¡Pudre de pendejo! ¡Os mataré, joder! Eh, ¿qué haces? Manny, empieza. No, no, no. Solo vinimos aquí por él. Dejarles vivos sería muy peligroso. Esto es una mierda. Es verdad. Son cabos sueltos. Si los matamos, no somos mejores que él. No han hecho nada malo. No, mira mi cara. ¡Que le den a tu cara haber vigilado las escaleras como te ordené! ¡Aparta! ¡Basta ya! ¡Calmaos! ¿O qué? ¡He dicho que basta! ¡Que os calméis! ¡Jordan! ¿Vas a disparar? ¡Parad! ¡Se acabó! ¡Abi! Tranquila. ¿Estás bien, Abby? Sí, es que... ¿Qué pasa? Te he estado buscando. Nos han llamado. Isaac nos quiere en el frente. ¿Qué? ¿En serio? Eso me temo. Démonos prisa. ¿Nos vamos ya? Sí. Vámonos. Vale. ¡Joder! ¡Mi cuello! Pues parece que ya conocíamos los motivos por los que Abby acabó con Joel. Joel previamente acabó con uno de los cirujanos que iban a... A intervenir a él. Y este era el padre de... Muy bien. De Abby. Le gusta demasiado su trabajo. Me dio una charla sobre no sé qué tormenta. Yo qué sé. Valió la pena. Un gimnasio. Oh, por supuesto. Ya puedo morir feliz. Deberías. No te vas a ver en otra mejor. Sigo pensando lo mismo. ¿Qué? 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 Está todo fuerte, eh. Abby, eh. Fijaos. Señorita Potts. Hola, Manny. ¿También? Un caballero no habla de eso. Tengo que hablar con tu padre. ¿Me pillas algo? Sí, claro. Cógeme algo con picante. Comerás lo que haya. Vale. Que le cojamos algo de comida. A ver. Por aquí nada. Un comedor. A ver, ¿atiende a alguien aquí? No es ahí. Es ahí. Otro con un habit a la mano. El hotel y el colegio están siendo evacuados. Vamos a por suministros y a traer a la gente a la base. ¿En serio? ¿Puedes creerte que después de todo vamos a retirarnos? Quizá hay algo más. Al menos puede que Lía vuelva antes de la emisora. Eso es verdad, sí. Que tu supervivencia sea larga. Y rápida sea tu muerte. Vale. Una carnicería. Anda, mira. Aquí cortan la carne. Ah, mira. Aquí se debe pedir la comida. ¿Qué hay para comer? Borritos. Otra vez. Vale. Abby, ¿qué coño haces? Tenemos prisa, dame tres borritos. Eh, tío. ¿Qué hay cola? Abby, no jodas. Permiso. Ponte a la cola como los demás. Vamos al frente. Venga. Qué vergüenza. Porque tienes tres. Te vuelve uno. No te cabrees. Mel también viene. ¿Mani? ¿Y tu mochila? ¿En el brazo? ¿Por qué me haces esto? Porque me preocupo por vosotras. Y estoy harto de esta mierda. ¿Sabe que yo también voy? Claro. ¿Y le parece bien? Sí. ¿Por qué me ha sonado a no? Por mi acelerado. Vamos, no te paranoyes. ¿Te divierte verme en situaciones incómodas? No. Es una oportunidad para que las dos paséis página. Si ni hemos cruzado una palabra desde lo de Jackson. ¿Se supone que tengo que fingir que no pasa nada? Claro que no. Tenéis que hablar del tema. Quería que Joel muriera como los demás. Pero no es como todos los demás. Nunca le había hecho algo así a nadie. Si se carga Scars sin parar. Lo de Joel fue diferente. Recuerda que somos soldados. Ella es médico. Vamos, Abby. Es de la familia. Hazlo por mí. ¿Vale? Lo intentaré. Solo te pido eso. Venga, entremos. Coge tus cosas. Yo voy a... Sí. Sé maja. Lárgate. A coger nuestro equipo, ¿no? A ver... Mira. Científica, ¿eh? La mochila. ¿Estás lista? Sí, a punto. Hola. Hola. ¿Ya puedes volver a las andadas? Por poco tiempo. ¿A ti te dejarían quedarte? Preferiría no parar, si no es necesario. ¿A Owen qué le parece? Ni que dependiera de Owen. Recogeremos a Alice de camino. Eh. Céntrate. Vale. Vaya, vaya. En un estadio están alojados, ¿eh? Es su base. Un estadio, tío. ¿Para qué te han llamado? Es una ronda rutinaria, tranquilo. Cuando vuelvas, ¿podrías echarle un ojo a mi padre? Parece que está... No sé. Peor. ¿Peor? ¿Cómo? Pues se queja de un dolor agudo en las muñecas. Apenas puede con la cuchara. Quizá podamos conseguirle analgésicos. ¿A Owen y a Dios han pasado a la sección 96? Sí, es bonito. Hay muchas familias jóvenes. ¿Estáis emocionados? Por el bebé. Verá tantos críos por ahí. Sí, me estoy preparando. Tantos niños llorando. Owen andará como loco. Aún no lo ha visto. Está de ronda con Danny. ¿Danny? Vaya. Lo siento por él. Gracias. Sí. Vienen los perros. Que los tienen... ¿Eh? Jaulados, pero ya entrenados y adistrados. Está jugando dentro. Bien. ¿Quieres cogerla, a ti? Venga, vamos. Eh, chica. Nos llevamos a un perro, ¿no? Ven conmigo, locuena. ¿Quién es mi chica favorita? La única que aguanta tus mierdas. No seas celosa. Eh, eh, Al. ¿Vamos a los camiones? A los camiones. Venga, volve. Que quiere que le tire la pelota. Ya que lo pides así. Venga, para allá. Ja. Je, 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 je. ¿Quién es un buen chico? Sí. Toma, a por ella. Madre mía lo que tienen aquí en el estadio, ¿eh? Incluso una vaca voladora. Ahí lo veis. La vaca voladora. Ja, 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 ja. Que le eche una vaca. Es una oveja. Una oveja voladora. Una oveja voladora. Ahí lo tenéis. Tienen hasta ovejas voladoras. A ver, ¿puede saltar? No. Gallinas. Ahí sí hay vacas. Pero vamos. Nada como la oveja voladora. ¿Dónde está? Vale, ha dejado de volar ya. Vale, voy con Manny, con Mel y el perro. Hola, Abby. ¿Y tú? Oye, Pat. Oye. Hola, Pat. Lo de siempre. Ahí tienes. Gracias. ¿Qué camiones hay? Coge el S-24. Yo conduzco. Tú firma. Pentejo. Gracias. Larga sea tu supervivencia. Que rápida sea tu muerte. Nada, por ahí. Lo tienen bien montado esto, de los lobos, ¿eh? ¿Y un calentamiento? Calentamiento. Es la sala de tiro. Venga. ¿Una competición amistosa? Al que pierda le toca limpiar. Mmm, arriesgado. ¿Al mejor con un cargador? Dale, cabrón. Vale. A ese, que no tiene nada. A ese, que no tiene nada. Me gustan las sábanas bien metidas. No dijimos cuándo limpiaría. No tengas mal perder. Nada. Vámonos. Cojamos munición. Vale, a ver qué llevo. Pistola. Un fusil. Y dos botiquines. Y esto es... Tiene la pinta de ser algo así como una especie de granada. Vale, no hay nada más. Vale. No puedo llevar nada más. Vamos. Sí, sí. ¿Y quién es una buena chica? También te extraño. Ah. Venga. Alice va adelante. Está embarazada. Le vendría bien el aire fresco. Y así podréis hablar. Sí. Gracias. ¿Qué tal estás bebiendo? Regula. ¿Quieres que te traiga algo de la zona? No, estoy bien. No me gusta. No, es igual. Cuando me agoto dormiré. He hecho algunas misiones extra. Tú y luego... ¿Qué dices? Eh, Manny. ¿A dónde vas? Dos. S-24, dirección a dos. Lárgase a tu supervivencia. Y rápida sea tu moto. ¿Tenemos un fiebre? Sí. ¿Algún plan para recuperarlo? Para Isaac no es prioritario. Pescamos suficientes armas. ¿Qué decías de mí, de Owen? Llevo sin barrio dos años. Suele pedir misiones abiertas. ¿Habló contigo? ¿Te dijo algo o...? No, hemos... O sea, no tiene el comedor. No queremos irnos. Jackson me ha quedado. Sabes, no me preocuparía mucho. ¡Mierda! ¡Empostada! ¡Un momento! ¡Me la agacha de él! ¡Fuerza, los lobos! ¡El colegio! ¡Vamos a ver! ¡¿Qué crees que hacemos?! ¡Facerzco! ¡Se acabó al cobro! ¡Mierda! ¡Es el sector! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda un rodero! ¡Mierda! 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 Y eso por qué no le da, no se va por lo que no le da, no se va por lo que no le da, no le da. No se va por lo que no le da, no se va por lo que no le da, no se va por lo que no le da. No se va por lo que no le da, no se va por lo que no le da, no se va por lo que no le da. Mira, sí, monedas de esas, Kentucky, pucha para ver, es el coleccionable de ella, por lo que veo, Kentucky, muy bien. Voy, voy, voy. Esto se puede hacer una bomba casera. Recibido. Tal vez no lo deberíamos saber. Vale. Está controlando. Bombas caseras. Rebotan al impactar y explotan a poco tiempo. Fabrica dos bombas. Muy bien. No, me falta contenedor. Ahora hay que conseguirlo por ahí. Por aquí no hay nada más, ¿no? Vamos a tirar con la pistola de momento. Botiquines tengo dos. No, 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 no te he hecho ningún botiquín. Aguanta, sí. Eh, ¿eso qué es? Un tablón. Vale, mira. A ver, botella. No hay nada más, no. Hay muchos escondites. Sí, hay muchos. Venga, vienen. No estamos solos. Afectados. Son sencillos, ¿no? Vale. Es que venga, no me da duda. Venga. Joder, David, qué trallazo mete. Qué trallazo mete la mujer esta, por favor. Sí, despejado. Qué gracioso el perro, ¿eh? ¿Qué? Nada. A ver, vamos a mirar bien porque por aquí seguro que hay recursos, ¿eh? A ver. Vale, nada. El E3 es observar. Chicos, ahí arriba. ¿Veis esa luz que sale? Sí. Iré arriba a comprobarlo. Vale. Pero primero vamos a mirar bien, ¿eh? Por aquí. Eh, ¿qué me he dejado ahí? Puertas. Vale. No hay nada por aquí. Por ahí tampoco. A ver. Se vuelve todo de ahí, a ver. No, no creo que entre por ahí. Nada por aquí. Por aquí tiene que haber algo. Como ha dicho, es el hueco de allí. Va. Ahí no puedo hacer nada. Pues a lo mejor sí me puedo meter por ahí. A ver. No. Por ahí nada. Por aquí. Vale. De ahí... Subimos. Sube. De ahí deberíamos poder saltar. Porque allí se ve algo. Vale. A ver. ¿Me puedo fabricar un botiquín? No. De momento. Eso. Esto está muy bien. Un hacha. A ver. Esto nos va a llevar a algún sitio. Vale. A ver. Mira. Puntos. Vale. Vamos a ver. Táctica de campo. Salud aumentada. 30. Venga. Perfecto. Me quedan cuatro. Qué guay. Cada personaje tiene sus propias habilidades. Está muy bien. Bomba casera. Puse para ver. Dos. Vale. A ver. Por ahí no puedo hacer nada. Ahí a lo mejor llego con un salto. A lo mejor, ¿eh? Sí. Tiene que ser por ahí. ¡Vamos! ¡Javi! ¡Espera! ¡Chicos! Mira, 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 mira. ¡Ahí vienen! ¡Venga! ¡Por la izquierda! ¡Corredor! ¡Corredor! ¿Dónde están? ¡Corredor! ¡A la izquierda! ¡Pubro medio! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Se han tirado encima! ¡De qué manera, tío! ¡Madre mía, qué agresividad! ¡Vamos a salir aquí! ¡Lo tengo! ¡No paren! Vale. ¡Rápido! ¡Corredor! ¡Por la derecha! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Emilia! ¡Esta malante! ¡STAMADEANCE! ¡完 película! ¡Vamos! ¡Ya vamos! ¡Esta mate! ¿Vale! ¿Ha caído? Vamos a ver que podemos hacer Me falta contenedor No hay un contenedor por ningún sitio, ¿verdad? Nada Nada Hay explosivos, hay 50.000 cosas, pero Contenedor como tal No, no puedo hacer nada Venga, continuemos A ver, por aquí No tiene muebles, un almacén o algo así De construcción de muebles Lo que parece esto Por aquí A ver si por aquí hubo las cosas Nada Anda, qué cachondo Después de que ya lo he visto yo hace un rato Vale Mira, mira Nada más Por aquí nada Por aquí tampoco Venga Manny Hecho Las damas primero Un mes más y no cabría por aquí Vamos, Abby Las damas primero Como el invernadero de tu padre Ah, qué va Las plantas están vivas Bien visto ¿Sabes? Esto es bueno Por cierto, la voz de Nathan Drake En los juegos españoles de Uncharted La de Manny A ver, mira Aquí hay cositas A ver Vale Nada más por aquí Mira Contenedor, por fin Ya puedo hacer Bombitas No Creo que puedo hacer Con un silenciador No No lo gasto en eso Vale Creo que por aquí A ver si voy a ver algo más Voy a dar un vistazo así por encima Mira Mira Eso es Mira, monedas ¿Otro? Sí Sí Massachusetts Quizá luego Sigo sin poder hacer nada Nada más que el silenciador Vale Vale Por cierto Recarga Esta ya la llevo a tope Venga A ver ¿Dónde están estos? Por cierto A ver Aquí está Manny Por aquí tendrá que haber una salida Digo yo No No me puedo subir A ver Leche Y la chica Mel ¿Dónde está? Ahí está Manny Y Mel Espérate A lo mejor me puedo subir aquí No No me deja Ahí tampoco A ver ¿Por dónde salimos? ¿Por dónde salimos? Lo mejor que pueda subir No Ahí Ese hueco Por encima del coche Por cierto Ahí Voy a entrar en las casas Estas A ver si hubiera algo Nada Mira Algo más No Venga Entremos Arriba Arriba Y ya estamos Arriba La base está ahí No veo Scars Están fuera Sí Sí Vamos a seguir Dios ¿Recordáis Cuando podíamos pasar por aquí Sin asaltos de Scars? A ver Que no lo hice A ver Demasiado Bajamos la guardia Y colgaron a un teletón Fue su venganza Por disparar a esos niños Vale Pero Esos críos Nos atacaron ¿Qué habrías hecho? No sé No acribitarlos a balazos Pues yo salvaría A los nuestros Manny Son niños No es culpa suya Ni nuestra tampoco Tapo Murieron por su culpa Alcohol ¿Qué es? Ah, una botella Vale Por aquí No quiero agafar nada Pero está todo muy tranquilo Cuidado con los flancos Algo bloquea la puerta Busquemos otra entrada Pues por aquí Venga Arriba Tendrá que subir alguno ¿No? Para ayudarme A llegar ahí ¿No? A ver Manny, sube a ver Ya voy Vale Si está enganchado Si está enganchado Y si enganchalo Podremos entrar Venga Ya está Arriba Mel, quédate con Alice Intentaré abrir esa puerta Os buscaré una entrada Genial Cuidado Vale Sube Sube A ver ¿Qué? Ni rastro de Scars ¿Se habrán cansado? Bromeas No Soy optimista Uff ¿Cómo bajo yo paré? Y que lo digas Con la cuerda, ¿no? Llevar Venga Ahí abajo Vamos allá Amigos Vale Estamos Vale En la puerta No hay nadie Bueno, antes de nada Vamos a mirar Suplemento Perfecto Cuchilla por aquí Vale Esto habrá que moverlo Lo imagino Porque está colizando Vamos primero a mover este armario Venga Vale Vamos Corre Sí, claro Por aquí A ver ¿Qué tenemos por aquí? Mira Restos Más restos Por aquí Me están dando un montón de explosivos Pero no lo puedo utilizar con nada Mirad esto Ah, bueno, sí No, me falta alcohol A los jefes les gustan las piezas de repuesto Tú lo que necesito es alcohol ahora mismo Vale Eso dejamos abierto A ver por aquí Mira Mira, qué cositas A ver Más restos Trapo Contenedor Mira Anda, mira Banco de trabajo Pistola militar O el fusil Vamos a mejorar el fusil Vamos a mejorar el fusil Capacidad Capacidad Lo odiaba Nunca te quedes embarazada Eso intento Vale La estabilidad también La puedo mejorar 50 justo O la capacidad No, la capacidad ya está La estabilidad Muy bien Venga Pues esto ya está Vamos a seguir mirando por aquí Que habrá cositas Vale Doy por hecho que hay que ir por ahí abajo Yo voy a subir arriba A ver qué encontramos Nada por aquí Venga Suplementos ¿Cuántos puntos tengo? 45 Mira Claridad del modo escucha Venga Vamos a mejorarla Vale 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 Cinta Cuchilla Contenedor Siempre, siempre En estos juegos hay que explorar a fondo Contra de todo Vale, está bloqueada Vale Lo que había aquí para coger Ya lo tenemos Venga Vale Por ahí nada Vale Ya tengo alcohol Ya puedo fabricar Bombas Vale 3 de 4 Quédate Quédate Guardo la bomba Para más adelante A ver aquí Nada Vale Una manivela aquí Que vamos a activar Vale Vale Una jalea Una jalea Contenedor La taquilla A ver Vale 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 Ahí, arriba Venga, sube De todas formas, esta embarazada y todo Los jaleos que se mete A ver, a ver, a ver ¿Por dónde te metes? Tú dime a mí, si esos saltos Estando embarazada es bueno para ella Vale, me ha abierto la puerta que estaba bloqueada Por la escalera Escalera que vamos a colocar A ver, a ver, ¿dónde está la trampilla? La trampilla está allí Pues la escalera la vamos a colocar aquí Para llegar hasta el barco A ver, cuidado A ver Eso es A ver, ¿subes o no? Vale Hay que llegar hasta la trampilla A ver, si la pongo aquí No me deja Ahí tampoco A ver Ahí Vale Algo es algo Hay una pasarela A la trampilla ¿Cómo llegamos a la pasarela? A ver, ¿ahí me puedo dejar caer? Vale A ver A ver, es que si me dejo caer ahí abajo A ver ¿Esta tiene que cruzar o no? ¿Cruzas? A ver No No, no, no es así No No es así No es así De lobo que no Amigo Una cuerda Que no había cogido, claro Hay una pasarela ¿Eh? ¿Y la cuerda? A ver Llevar A ver No Si llego ahí La cuerda hay que utilizarla para algo Está claro Por cierto Onde miro en el yate A lo mejor hay cosas A ver Ya lo ves Que si hay cosas Botiquín que me llevo Esto es útil Y un manual, ¿no? Si, un manual de entrenamiento David contra Goliat Historia integral de la guerrilla Vale Operaciones encubiertas Mejoras Fabricar dagas Que acaban sigilosamente Y al instante con la mayoría de enemigos También puedes usarlas para liberarte de la garra De la garra de un chasqueador Como era en la primera parte Que bueno, tío Venga Munición para la pistola A ver si por aquí hay algún puntillo o algo Nada Nada Vale A ver Llevar Vale Esto habrá que tirarlo ahí Claro Vale Algo es algo Y ahora Ahí Sube Ahí está No me digas que la embarazada va a hacer lo mismo Increíble, tío Que agilidad tiene, ¿eh? Estando embarazada y todo A ver La trampilla aquí La escalera aquí Venga, sube Ahí están Manny Ya bajamos Vale Mira Por fin la base Falta poco Atravesaremos esas vías ¿Qué tal si bajamos antes? Por favor A ver A ver si por aquí hubiera algo Que lo mismo lo hay por aquí A ver Yo no podría hacer las operaciones que haces tú Estaría cagada por si la lío Si te sirve de algo Mi padre siempre decía que eras su mejor alumna Venga, abajo Seguimos ¿Dónde se ha metido esta mujer? Ah, abajo Vale A ver Aquí detrás Casi Estamos en la base Vale Por aquí No hay nada Bueno, bueno, bueno Nos dirigimos hacia la base Nos dirigimos Hacia la base Vamos a mirar por aquí A ver Vale Nada Nada Eh, eh, eh Como que nada Sí, sí, sí Hay cosas Sí hay cositas Aquí Cinta Cuchilla Vale Y esto es Un centro de distribución de bebidas Cerrado A ver aquí ¿Nada? Bloqueado A ver, bloqueado, ¿no? A lo mejor se puede entrar por otro lado Mira No, usa el ladrillo O la botella Eso Vamos aquí Trapo por aquí Ahí nada Vale Alcohol Indiana Otra monadita más Mira Un documento Vale Interesante Marta Ahora que ya no hay tregua Es demasiado arriesgado Seguir quedando aquí Los Scars pronto invadirían esta zona Como cucarachas Y yo Bueno Yo ya he despejado todos mis suministros Pero he dejado tus armas en el almacén Por si las necesitas cuando vuelvas Imagino que los Scars no las van a tocar Son muy del viejo mundo para ellos Menudos imbéciles Nos vemos pronto Ten cuidado Paul La combinación sigue siendo La gran victoria Un almacén Con armas Eso es Ahora que aquí hay algo más Cinta Eso es Vale Un almacén que tiene que tener una combinación Vale Una caja de armas Este es el almacén Ahora la historia está en Saber por donde se entra Mire Por aquí A ver Visión La gran victoria La gran victoria A ver La gran victoria Bueno Ahora miramos A ver Vale Una llave inglesa Oye Me la llevo La gran victoria ¿Cuál es la gran victoria? A ver Se ha mirado otra vez El diario No Marta La Gran victoria Muy del viejo mundo La gran victoria Que será La gran victoria Tío Vale Cuchilla A ver si algo puedo hacer por aquí Aumenta su daño Vale Eso Esa es la gran victoria Tío Me ha dejado mosqueado La gran victoria Si la caja fuerte está ahí ¿Cuál es la gran victoria? Tiene que haber algún documento o algo Que lo relacione A ver si dentro de la caravana hay algo La gran victoria La gran victoria ¿Será esto? Han capturado Si es como Blue Marlin 8-15-12 8-15-2012 ¿Será esto? Si es como una foto que se hace En los que ganan un concurso de pesca Eso es un pez de espada 8-15-2012 Vamos a ver Vamos a ver 8-15-2012 A ver si es esto 8-15-2012 8-15-2012 12-2012 No Pues no 8-15-2012 Yo que se Es que me falla Me falla Me falla A ver Dice la gran victoria Eso tiene que ser A ver Es que tiene que ser eso Porque eso es una combinación La gran victoria 8-15-2012 8-15-2012 8-15-2012 8-15-2012 8-15-2012 Pero no cuadran Los dígitos Tío La gran victoria Tío No hay más cuadros Por aquí Que indiquen algo Es que tiene que ser Algo de eso 8-15-2012 8-15-2012 8-15-2012 8-15-2012 Sería lo suyo ¿No? Tenía nada más Por aquí Qué raro A ver La gran victoria 17-38-07 Eso es Que es un cupón De lotería Que había ahí Colgado 17-38-07 Vamos a ver 17-38-07 Creo que era así Si no me falla La memoria Ya lo es Y tanto Que ha funcionado ¿Qué es eso? Tío Pistola caza Nueva arma Vale Venga Solo lleva un tiro Vale Bueno Echaremos un vistazo Luego Buena ya Bueno Y hay que pasar Por aquí Imagino ¿No? Chicos Por aquí Por aquí Ya he dicho Por aquí Por aquí arriba No No Es por aquí Hay que dejarse caer Bueno En tal caso Me parece un buen punto Para dejarlo Aquí En este mismo instante Por mi parte Nada más amigos Como siempre digo Agradeceros que se hayáis pasado Echad unos minutillos Mándaros un saludo Nos seguimos viendo Por el canal Cuidaros mucho